Esta es la canción que yo quiero cantar Tiroirorí, tirorirorá Tiroirorí, tirorirorí Uff, borracha perdida, me hago un tico agotido ¿Ya ha pasado el minuto? No tengo ni idea, ¿qué ponen aquí? Con un minuto ese acertito Tiroir, tirorí, tirorí, tirorá No, 0.22 segundos Nada, con un minuto, cuando llega el minuto ya apagarás Bueno, pero es que queda medio minuto a hora, medio a hora Así, así Me voy a acercar Me voy a acercar Qué pedo yo, abuelo Vale Me voy a acercar Qué bueno Ay, que se te vea ahí la playa Sí, señor Qué año feliz Olé, y las niñas guapas Sí, señor Mira, mira, va a acabar el minuto ¡Ya! El minuto ya es